En estos segundos quiero informar al Departamento de Antioquia, a la dirigencia pública, privada, a los gremios, a la ciudadanía, lo que pasó con la aprobación del presupuesto 2024 por parte del gobierno Petro. Dejaron sin recursos para finalizar la obra Pacífico 1, una obra de gran envergadura que sin ese aporte no tendrá funcionalidad, impide la conexión como se pretende con el eje cafetero, con el Valle del Cauca, con el puerto de Buenaventura. Lo mismo sucederá con la finalización del túnel del Toyo, que en nuestra salida a la conexión de Antioquia y el resto del país, pero conectar a Medellín con Urabá en apenas cuatro horas, pues se verá frustrada. No existen esos recursos ni aparece la voluntad. Y esto se suma a un gran problema, las intervenciones a Sabia Salud, la EPS pública de los antioqueños, a Confenalco, caja de compensación, intervención injustificada por parte del gobierno nacional, la raponean, la rebatan. Y qué decir de la eliminación de la facultad de autoridad minera a la Secretaría de Minas de Antioquia, centralizada por el gobierno Petro que se lleva esa autoridad o gran parte de ella. Yo sí alerto a la dirigencia política de este departamento, a la Asamblea Departamental, a los gremios, a la ciudadanía. La dirigencia o los sectores políticos que le vinieron a decir a Antioquia que Petro era el cambio, pues por supuesto que lo fue, pero para truncar los proyectos fundamentales de nuestro departamento y frente a eso nos tenemos que poner completamente alertas y poner un freno de mano en las maneras en que nos sea posible, especialmente, ojo con el 29 de octubre.